¿sabe cómo se fundó Proyecto Dignidad? ¿Cómo fueron esos inicios de Proyecto Dignidad? Claro que los conozco, así fui parte de los miembros fundadores, ¿verdad? Bueno, pues en un inicio eso fue una idea, ¿verdad? Y entonces recuerdo que el licenciado García Rezach, tengo que decir que es de las personas más activas en el partido y quien de verdad se movió de una manera extraordinaria. Yo creo que Eddie, como le conocemos cariñosamente, realmente no importa cuán blanca sea su cabellera, es un joven de espíritu porque de verdad, Rez, que él se dobló las mangas y empezó a llamarnos a distintas personas que él conocía para que fuéramos parte y que pudiera entonces dar a luz este partido. Así que éramos más de 100 personas, si mi mente no me falla, las que firmamos, ¿verdad? Para que se pudiera certificar delante de la Comisión Escatal de Elecciones, nos dieran el permiso para entonces poder ir a buscar los endosos. Así que esa fue la primera parte. Esto es una pregunta bien difícil, pero de esas 100 personas que firmaron, ¿cuántos eran cristianos? Realmente no te puedo contestar esa pregunta. Yo creo que quien mejor podría saber eso es el licenciado Eduardo García Rezach. Yo creo que podría responder. Lo que pasa es que yo he visto ahora que hay gente dentro del Partido Dignidad que está huyéndole al cristianismo y que ahora dice, no, yo quiero aclarar que esto no es un partido cristiano. Entonces, como si a los cristianos le hubiese caído el foo, no te quiero. Pero yo recuerdo cuando iban a las iglesias buscando endoso. Pues mira, no. Tengo que decirte que desde el principio una de las cosas que decía el licenciado Eduardo García Rezach es que esto es un partido político que lo vamos a llenar de personas cristianas. Eso era su eslogan. Claro, porque había una necesidad, ¿verdad? El gobierno estaba yéndose antivalores. Y entonces ese era el eslogan. Así que si miro eso, que era lo que movía al licenciado García Rezach, tendría que decirte que la inmensa mayoría de nosotros profesamos la fe cristiana, quizás algunos católicos, etcétera, pero obviamente con una base judio-cristiana. Eso siempre estuvo como algo central, no porque fuéramos a ser un partido cristiano, sino porque realmente Puerto Rico, si lo miras, algo que lo caracteriza es la creencia en el Dios Todopoderoso. Pues está inmerso precisamente en el preámbulo de nuestra Constitución. Dicen, poniendo nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Así que tendría que decir que la fe fue central. Las personas de fe no se sentían identificadas tampoco de base conservadora. Y entonces también fueron muchas de las personas que endosaron. No fueron las únicas, pero fueron en la inmensa mayoría. Yo le hago una pregunta.